¡Viene el arquero Hernando! ¡Mirá, Hernando! ¡Hernando, todo igual aria! ¡Míralo, Hernando! ¡Míralo, Hernando! ¡Venía a cabezar gozada! ¡Para! ¡Gooooool! ¡Sanestima! ¡Gooooool! 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 ¡De gimnasia y esgrima la plata! ¡Sobre el final del partido el coco! ¡Sí, el coco! ¡Otra vez el coco! ¡Con Héctor San Esteban! ¡River 3! ¡Gimnasia 3! Un minuto más marcó Elizondo ahora ¡Gooooool! 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 ¡Gooool! 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 Gracias.